El presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, llegó la tarde de este martes a Managua, capital de Nicaragua, en un vuelo que aterrizó en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino, lugar donde fue recibido por el canciller Denis Moncada y otros funcionarios del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. El gobernante de la República Islámica de Irán y la delegación que lo acompaña se reunió con el presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra. Tras la llegada a Nicaragua, la primera dama de la República Islámica de Irán, doctora Yamile Alamol Jodá, realizó la visita a la Casa Soberanía Padre Miguel de Escoto Brogman, donde fue recibida por la maestra Ramona Rodríguez, rectora de la Unam Managua, y recibió el título honorífico de visitante distinguida. Unam Managua otorga título honorífico de visitante distinguida a la doctora Yamile Alamol Jodá, primera dama de la República Islámica de Irán, eminente científica y educadora, destacada por su imperecedera fraternidad con el pueblo de Nicaragua y con todos los pueblos que luchan por su soberanía y autodeterminación. También hizo entrega de obsequios con gran significado en su país a las autoridades de la Unam Managua y los compañeros periodistas Alberto Mora y Tirza Saenz, quienes realizaron una entrevista para el programa televisivo transmitido en Canal 4 de Nicaragua. El libro Celda Número 14 fue presentado en Nicaragua por la primera dama de la República Islámica de Irán, doctora Yamile Alamol Jodá, quien acompaña al presidente de esa nación, Ebrahim Raisi, durante una visita oficial al país centroamericano. Eso es uno de los casi cien libros que nuestro líder, Supremo, escribió. Ahtemalaan, ¿cómo se sabe que él tiene como 30 años que es nuestro líder? Ahtemalaan, ¿cómo se sabe que él tiene como 30 años? Entonces, durante esos 30 y pico años, Irán tuvo muchos movimientos hacia arriba o hacia abajo. Esas dificultades que tuvo. Ahtemala, ¿cómo se sabe que él tiene como 30 años? El es como un piloto de un barco que estaba en un mar muy difícil, muy grave, muy dificultades que tenía, pero tiene esa revolución en su mano y está guiándonos. Igual nosotros tenemos un líder histórico, Augusto C. Sandino. Por tanto, a partir de hoy nos comprometemos a leer y a discutir y a reflexionar el libro que hoy nos ha traído a nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Que Dios nos bendiga a Nicaragua e Irán. Juntos vamos a triunfar. También le damos la bienvenida a la tierra de Sandino, de Darío, del comandante Daniel y de la compañera Rosario. Y en la víspera de cumplir 44 años de nuestras revoluciones, dos revoluciones hermanas, y nos sentimos orgullosas, comprometidas también y comprometidos y privilegiados también de poder compartir su testimonio. La doctora Alamol Jodá compartió que intentará hacer traducciones de más libros del líder supremo para compartirlos con el pueblo de Nicaragua. Su Excelencia Ebrahim Raisi, Presidente de la República Islámica de Irán, visitó la Asamblea Nacional donde sostuvo un encuentro con la Junta Directiva de ese poder del Estado de Nicaragua y posteriormente tuvo una cortesía de la sala para brindar un mensaje al plenario. A través del canal de televisión del Parlamento queremos en esta ocasión expresar nuestra alegría, expresar nuestro afecto, nuestro cariño y nuestra emoción por tener aquí con nosotros bienvenido al hermano Ibrahim Raisi, Presidente de la República Islámica de Irán. Bienvenido, estimado compañero hermano Raisi y bienvenido a los hermanos de su comitiva que están aquí con nosotros. Nos une ser revoluciones triunfantes en el mismo año, en 1979. Nos une también el objetivo de nuestras revoluciones que es buscar la mejoría de nuestros pueblos. nos une nuestro amor a la libertad, a la autodeterminación, a la independencia, el amor a nuestro pueblo. Y nos une también la permanente acción de defensa frente a un enemigo común, el imperialismo, en el imperialismo yanqui y el imperialismo mundial. Todo eso nos une y por eso estamos unidos para siempre. Y como bien lo decía el comandante Daniel, nuestro líder, comandante Daniel Ortega, son señales divinas, son señales de Dios, son señales para el bien. Y esa misma fuerza divina que nos ha unido en el tiempo, que nos ha venido uniendo en todos estos objetivos, esa misma fuerza es la que va a hacer que nuestros enemigos sean incapaces de vencer nuestras revoluciones y sean incapaces de romper nuestros lazos de hermandad y amistad. Por eso todos los 91 diputados aquí presentes que conformamos esta Asamblea Nacional y que representamos diferentes fuerzas políticas, aquí hay representados cuatro partidos políticos y un movimiento político, además del Frente Sandinista, todos como nicaragüenses, les damos la bienvenida y queremos una vez más expresarles nuestra amistad, nuestro cariño, nuestro respeto. Y demandante Daniel Ortega. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Viva Nicaragua bendita y siempre libre! ¡Viva Nicaragua bendita y siempre libre! ¡Viva Nicaragua bendita y siempre libre! ¡Viva Nicaragua! 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 ¡Viva Nicaragua!